Yucatán se suma para blindar y fortalecer al país en materia de procuración de justicia. Nos sumamos a la Red Nacional de Información Criminal, herramienta especializada para intercambiar datos y fortalecer las investigaciones que ayuden a la identificación y solución de delitos en Yucatán y en otros estados. Son tiempos de innovación en el combate a la delincuencia, en la investigación del delito y en la seguridad pública. Por lo que autoridades en la entidad han mostrado interés por unir fuerzas con otros estados para lograr mejores resultados. Por hechos violentos que lastiman a sus habitantes, pero eso es un problema de todos, no solo de esas entidades hermanas. Es momento de que juntos podamos salir de esta situación, porque si bien cada estado guarda sus propias problemáticas, somos una nación que debe salir adelante en conjunto. Esto se dio a conocer en el marco de la segunda sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad, zona sur sureste, en donde participan fiscales y procuradores de los ocho estados que integran esta zona, incluido Yucatán. Se analizan fenómenos delictivos, se conjuntan análisis y se plantean soluciones conjuntas. En la misión de contribuir a que prevalezca el apego cotidiano a la ley, las instancias de procuración de justicia del país deben ser puente de unión entre las leyes y el actuar ciudadano cotidiano. Ante esto, autoridades yucatecas describen que esta estrategia permitirá una mayor confianza de la sociedad. Nos permitan mantener o bien recobrar la confianza en las instituciones. De ese tamaño es nuestra labor y nuestra responsabilidad. Recordemos que la legitimidad del Estado va siempre de la mano de la Procuración de Justicia. Y reconocen que estas acciones se suman a los proyectos que hoy en día rinden buenos resultados en materia de procuración de justicia. Se han logrado progresos significativos respecto a la formalización de las unidades de análisis de información con la prospectiva de hacer investigación de delito científica. La Procuración de Justicia combate a la delincuencia, corrupción e impunidad son puntos fundamentales que los procuradores y fiscales de los ocho estados de la zona sur-sureste estarán analizando para incrementar la seguridad y protección a los ciudadanos.